¡Primer round! Eduardo López Gente del ambiente boxístico Observando y viendo boxeo de primera Las hermanas Benavides, Juliana Sánchez Nahuel Sánchez Esperando la pelea de Jessica Bob Juancito Ledesma, uno de los técnicos De la selección de boxeo amateur Está en el rincón de Jessica Bob Como siempre Esta es una buena noticia si se confirma Nos dice Ismael Tevez Que sería Carlos Jerez El posible rival de Héctor Saldivia La pelea sería el 15 o 16 de octubre En Comodoro Rivadavia Un buen oponente para Héctor Saldivia ¿Qué le gusta el presentador? A nuestro amigo Bamba Bienvenuto Campana, primer asalto Estamos en pelea desde Junín, Mendoza Un buen cross Se quedó con las ganas de venir el ruso Ramenzoni Como es Mendoza, al principio iba a ser en Avellaneda Le encanta Jessica Bob Un buen boleado Hay diferencia de talla, ya podemos observar Y ya lo hemos dicho en la presentación Y durante la transmisión Habitualmente pelea dos categorías más arriba Daniela Bermúdez A Chica Jessica se tendrá que meter adentro Hoy tendrá que cambiar su estrategia Ajá Su táctica de combate Y viendo el lado positivo No le viene nada mal Enfrentar una oponente Mucho más alta que ella Muy bueno Para tratar de hacer cosas distintas A las que hace habitualmente Muy bueno Salió con todo Daniela Se prendió Jessica Con la derecha por adentro Bermúdez Buscamos a Bermúdez de afuera Con esa izquierda Alejo Es la oportunidad de su vida A pesar de tener pocas peleas Habrá que saber el resto físico Para una chica Que habrá exprimido al máximo su cuerpo Para tratar de simular Los 48 y los 900 Que buena mano Es un tema Seguro que es un tema El sacrificio físico Más para una mujer Cross de izquierda Cross de izquierda Con muchísimas peleas A nivel mundialista Excelente Con Mantequilla Nápoles Con Monzón por ejemplo Genial La ventaja que dio Mantequilla Haciendo Welter Fue al revés Al revés fue Domina el combate Derecha por adentro Llegó bien Bermúdez Cuidado con las cabezas En su afán por achicar Se abalanza por el momento Jessica Muy bien Todavía no encontró la distancia La está midiendo Se mueve Bermúdez Desde afuera con la izquierda La está midiendo Llegaba con la derecha Jessica Alto Se está terminando La vuelta Diez segundos finales Amaga Bob Buena guardia Queda el amarrado de nuevo No hay golpe Se va la vuelta Buen round Segundo round Escena Donde llega el cabezazo De Bermúdez Sobre Jessica Bob Empate en diez Bueno En el primer asalto 14 de octubre Nos informa el Tigre Cárdenas En Caleta Olivia Disculpame Disculpame Salió con todo Jessica Bob Fue con la derecha arriba Y con la izquierda Después estamos con Caleta Olivia Reaccionó Bermúdez Un buen boleado Ahora Salió como una tromba Jessica Bob Bien Estemos atentos Ojos bien abiertos Buen combate Disparada de su rincón No le dio tiempo A Daniela Bermúdez Paró el aluvión Ahora Jessica Bob Manejando la distancia Moviéndose Está todo bien planteado Muy bueno Desde afuera Medi larga distancia De Daniela Bermúdez Muy bueno 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 Otra derecha de Bob Ahí llegó con el cruceado De mano derecha Tiene que empezar a tener actividad en ataque La campeona Y sorprender con otras maniobras Que no son habituales en ella Tiene un pequeño raspón ¿No Walter en el ojo izquierdo Bob? Sí Sí Qué buena mano A penitas ¿No será el maquillaje? Puede ser también Es muy coqueta ¿no? Cross derecha Cross de izquierda La derecha boleada de Bob Excelente Llegó otra vez sobre la cara De una muy vertical Daniela Bermúdez Esa puede ser Una maniobra interesante Si se la acompaña luego Con la izquierda en cross Ahí vamos No le da lugar Jessica Bob para que trabaje Bermúdez Claro A la espera Bermúdez Muy bien Lo que haga la campeona del mundo Quiso llegar arriba Se cruzaron las dos Mejor Bob con esa izquierda en cross Tiene mucha dinámica la pelea Diez segundos finales de la segunda vuelta Apenas llegaba con izquierda Bob También con su izquierda Bermúdez El 1-2 Quedan agarrados Buena guardia Se termina la vuelta Se paró el árbitro Mete a distancia Quire Bob con esa izquierda Apenas llegando sobre el pecho de Bermúdez Tercer round Comenzó Bueno Un buen round Un buen round Tercera vuelta El 1-2 de Jessica Bob Un buen boleado Un buen boleado Llegando sobre la cara de Daniela Bermúdez Que no sea chiqui Va a buscar Tira de todos lados Bermúdez Buen movimiento de pierna de Bob Buen combate Es que si no la atropella Si la deja pensar a Daniela Bermúdez No digo que la va a pasar mal Jessica Bob Pero va a tener problemas Ajá Es una chica que maneja bien la distancia Que tiene buenas proyecciones Y tiene un físico de pluma Gallo Claro Hay que tener en cuenta Cuanto habrá registrado en el pesaje Uno como no estuvo en el pesaje Y no se puede visualizar 48900 viejo Sin luchar alto No me lo digas así Me hace sentir un 48900 Marcó la báscula Parejo Ojo dudas Es flaquita ¿Lo ves? Parejo Muy bueno el informe del diario Le sobre este tema del kilagro Que buena mano Para felicitar Al colega Ernesto Rodríguez Si lo leí hoy Y yo te lo comenté Le dije que Ernesto Rodríguez Había escrito Un interesante nota Con respecto al pesaje Vamos Estamos en la tercera vuelta Buscando a Bob La mayor jerarquía Al mejor nivel de Bob Seguramente va a sacar diferencias Entrando y saliendo Pegando y saliendo Va a buscar Daniela Bermúdez Domina el combate Sin buscar la distancia adecuada Con la derecha Solo en la nuca Se quejó Bob Le pide disculpas a Bermúdez Es que el público Ha tomado partido por Bermúdez Muy bien No se sienta representado Por Jessica Bob Excelente Izquierda abajo Buen gancho de izquierda de Bob Tiene un raspón En el pómulo derecho Jessica La campeona del mundo Vamos Que me da la impresión Que empieza a marcar diferencia Buena guardia En virtud Del ataque constante En no dejarla pensar A Daniela Bermúdez Campana Final de otra vuelta La tercera Cuarto round Comenzó Un buen cross Buena pelota Un buen boleado Bien Buen combate No se queda con ningún vuelto Sanguín y temperamental La Rosarina Es desordenada Pero intensa la pelea Buscó bien abajo Y luego arriba Respondió Bob El 1-2 Y otra izquierda Más arriba Y otra derecha En contra de Bob De contra Y trabajando mejor Muy bueno Muy bueno Sin golpe Sin luchar Vamos Se paró Wolfard Es gigante Bermúdez para Bope A lo que tenemos acostumbrados A observar En todos los combates De Jessica Y Jessica que es muy chiquita Bueno se enojó Jessica Bob Acá No es que Jessica está en el límite De su división Vamos Vamos Cuarto round de la pelea Buscando a Bob De afuera Con esa derecha Se le hizo mucho más difícil De lo que uno suponía Jessica Bob En esta pelea Excelente Y mucho tiene que ver La altura La talla El peso Buscando con izquierda Bob ahora Llegó bien en cross Y otra derecha Ahora Empieza a marcar Diferencia en la campeona del mundo En esta vuelta No la encuentra Bermúdez Tiene que bocear de esta manera Con mucha movilidad Entrando y saliendo Totalmente Es el método Para lograr complicar Si se queda allí Corre en peligro Bob Excelente Otro detalle Para apuntar en favor De Jessica Bob La velocidad Vos habías dicho Que esta pelea Fue cambiando de sede Primero Avellaneda Luego Caseros Luego la Federación Pero la rival No era Bermúdez No Buena guardia No se sabía Quién era Yo no sabía quién era Me enteré Que era Daniela Bermúdez Quiero que el martes Yo eh Quizás estaba antes Bueno Al final del cuarto Quinto round Miguel un peluca amigo Con Lucas Y Ricardo Viendo la pelea Allá en el barrio De Villa Urquiza Bueno Un buen crowd Ya es el cumpleaños De uno de los productores De torneos y competencias De boxeo de primera Pie grande Rizo El abrazo grande para él Como debe estar festejando Birra de por medio Salió con toda la tuti Quinto round Empezó a marcar diferencia La vuelta anterior ¿No? Mi hijo se está clavando Un asado con sus amigos Comas y Luisito Ajá Viendo la pelea Qué bien Eso es magnífico ¿No? Una noche ideal Muy bueno Buscando con esa derecha Muy bueno Sobre la cara De Bermúdez Que va a buscar De cualquier manera Quedan amarrados Se para Wolfard Ahí va chica Vamos Parejo Parejo Tiene mucha continuidad Dinámica la pelea Qué buena mano Y dijimos En la vuelta anterior Y lo remarco de nuevo Y lo subrayo En la velocidad de la tuti En traslado En golpes Está lo mejor Y la marcada diferencia Está un poco nerviosa La piba Hablo de Bermúdez Excelente Me parece que el planteo De pelea Que le ha hecho Jessica Bob Después del primer asalto De pegar Salir Pasos laterales Y mucha velocidad La complica Quedó amarrada ahora La tuti Cuidado con las cabezas Y es que Bermúdez Se da cuenta que Claro Tiene chances Seguro Se siente cómoda O sea Cualquiera que sube a pelear Tiene que tener chances Si no para qué sube No, no, no Pero en este caso No es que está siendo desbordada No, no Está mezclando los mejores golpes Tiene que trabajar y mucho Bob Para aguantar las embestidas De Daniela Bermúdez Trabajó bien recién por adentro Que es el 1-2 Buena guardia Que ahora llega bien con el 1-2 Llegó bien la Rosarina Marcó la distancia Cancho de izquierda abajo Por parte de Jessica Bob Buen round Excelente Aja Tiene dudas para ese Pierri ¿No? Un buen cross Por favor Pierri ¿Qué estás diciendo? Es una barbaridad Buena peca Sexto round de la pelea Un buen boleado Bien No hay golpes ahora Buen combate El 1-2 La velocidad para entrar ahora Primero con izquierda Y luego con derecha Recto De Jessica Bob Y otra izquierda más en cross La calidad La jerarquía de Jessica Bob Está marcando la diferencia Aunque acá va Bermúdez ahora Y se le tira con todo Muy bueno Muy bueno Chambarró Jessica Bob Parejo Parejo No quiero decir preocupada No, pero este tipo de pelea Pero está al borde de la preocupación Que buena mano Hay que pensarlo Le cuesta mucho más De la cuenta La pelea Cross de derecha Cross de izquierda Otra vez con esa izquierda abajo Tiene que hacer una pelea Pensante Jessica Bob Por temperamento Genial Es de ir a buscar Todas las peleas De ser protagonista Acá es distinto Es diferente Domina el combate Tiene que manejarla Con mucha inteligencia Va a buscar ahora a Daniela Claro Que no es clara en las descargas Tan clara como es Jessica Bob Obligada a abrazar Bob Ahí va Este es elenio Este es elenio Bien el castigo En la zona corporal de la campeona Derecha ahora de Jessica Bob Sobe la cara de Bermúdez Se prende la Rosarina En el cuerpo a cuerpo En el palo por palo Izquierda arriba Ahora de Bermúdez Se amarra Bob Buena guardia No la está pasando bien La campeona del mundo ahora No sirve Nena La última vez La cabeza otra vez Buena Excelente Aperta Grancha Grancha de izquierda Grancha de derecha Amarrados otra vez No hay juego limpio No hay acciones Que le terminen Una diferencia Buscando Jessica Bob Con izquierda La derecha de Bermúdez Que no llega a tiempo Se va la vuelta La sexta Otra izquierda Más de Jessica Y el 1-2 Alto Sin luchar Alto Dice el árbitro Va a sonar la campana No hay golpes Un buen round Campana y final del sexto Séptimo round Comenzó Bueno Un buen cross Un buen cross Un buen poleado Un buen boleado En Puerto Rico A confirmar Se cruzaron las izquierdas Bien Buen combate Otro sparring Que tiene Omar Narváez Es Gastón Bustamante El chico de Tigre El pupilo de Claudio Moreno Roberto Sosa Ya volvió Estancado Por adentro Llegaba a la derecha De Bob Por afuera Y larga A la derecha De Bermúdez No le pesó La responsabilidad De combatir Con tan solo 8 peleas Por el título mundial Esta chica Muy bueno Eso es saludable Te digo Parejo Levantó a Bermúdez Con esa perca de mano derecha Falla con el 1-2 Parejo Cross izquierda Le está metiendo El oficio Ahora la pelea El oficio La jerarquía Genial Lo manifestamos En las dos vueltas anteriores De cualquier manera Es una pelea peligrosa Para Bob Por todo lo que ya dijimos Aquí marrando Bermúdez Cuando tiraba Los rectos Claro Muy bien Buscando bien abajo Combinó bien arriba Ahora Bermúdez Derecha por adentro De Bob de contra Busca Bermúdez Se amarra Bob Se va a la vuelta No quiere saber nada Bob Cuando viene la metraza De Bermúdez Se cruzaron las dos izquierdas Permanente Buena guardia Dentro del rincón Para la piba Rosario Se mueve Bob La está midiendo con izquierda No llegaba Tampoco ahora El cross de mano izquierda Se movió bien Ahora Bermúdez Amarra Bob Campania y final del séptimo Excelente Octavo round Magullado con algunos raspones Producto De algunos golpes Justos Precisos De la Santa Fecina de Galvez Un buen cross Octavo round de la pelea Buena peca ¿Me repetís el puntaje de la pelea? 69 para Bob 66 para Bermúdez De cualquier manera Tendrá que estar muy atento Todas las vueltas Jessica Bob Bien No va Claudicano Se va a dar por vencida Bermúdez Tanto una chance Muy importante En su corta carrera profesional Atrás Jessie Vamos Ahora Ajá Buscando desde afuera Con esa izquierda La está midiendo Bob Falla con la derecha Llegaba Bermúdez Con la derecha Con la izquierda arriba Se le escapó Bob Escurridiza La tuti Muy bueno Ese es el negocio De la tuti Para un lado Y hacia el otro Para eso hay que tener Una condición física Excelente Para mantener Este ritmo de pelea Parejo Parejo No sirve Ahora Qué buena mano De tanta movilidad ¿Qué tendría que hacer Daniela Bermúdez? No, primero cortar la distancia Y tratar de tirarle Todo ese físico gigante Para Bob encima ¿No? Obviamente con golpes Con claridad Con combinaciones Excelente Como ahora con la derecha ¿Qué le pasa a Bob? Yo no vi falta No vi infracción Domina el combate Y el público responde como vos Sí No entiendo Por qué paró la pelea Claro Algo que no vimos nosotros Quizás Muy bien Se embarra luego Ahora ha sido un cabezazo Excelente Marcando la distancia Quiere achicar Jessica Bob Quiere sorprender con derecha de partida Con izquierda en gancho Se está yendo una nueva vuelta Se va Se va al octavo Con Bermúdez Que va a buscar Buena guardia Con la derecha arriba Con izquierda abajo Falla con el club de Mariqueda Por adentro La derecha de Jessica Se para Wolfard Se va a la vuelta Buen round Bien cubierta Ahora Bermúdez Excelente Aperta Gancho de izquierda Se queja Bermúdez Gancho de derecha Diez segundos finales Sin golpes ahora Se toman una tregua Lo domina Dijimos que tuvo mucho ritmo En la pelea Levantó bien ahora Con esa izquierda Y con la derecha arriba Bermúdez Sobre la cara de Jessica Bob No penos Rao Comenzado Bueno Bueno Hasta tener una mala noche Para una gran boxeadora Como lo es Bob Sin luchar Noveno round Buena pecha Ahí está Vamos Limpio por favor Buen boleador Se va a jugar Sus últimas fichas La piba Bermúdez La cabeza Ahora se prende La corta distancia Allí el terreno Que quiere Jessica Bob Y castiga primero abajo Y luego arriba Le tira todo el arsenal Toda la artillería encima Tiene que caminar Bob Si no No la puede pasar bien Ajá Buscando con el 1-2 Sobre la cara de Bob Atrás Muy bueno Muy bueno Caminando la tuti Manejando con izquierda Esto le tiene que servir de experiencia a Bob Y a los que manejan su carrera también Teniendo en cuenta Que con boxeadores de mayor envergadura Por más que no tengan una experiencia y una trayectoria Parejo Es complicado y es difícil Es una mini mosca natural Jessica Bob Muy chiquitita Que puede dar mosca también Con otro detalle Ante un público ajeno a la fiesta de la campeona del mundo Que vino a haber una pelea Cruz de derecha Aquí los mendocinos no tomaron partido por nadie A pesar de que en algunas acciones Se inclinaron por la joven Bermúdez Generalmente el público se inclina por la más débil, ¿no? Claro Siempre pasó Toda la vida la luna para Aunque a veces No creaba más remedio Claro Que rendirse ante la jerarquía De grandes boxeadores o boxeadoras Como ocurre en este caso Excelente Los resultados Son lo que llaman a la reflexión En el cambio de golpe Saca mejor partida Jessica Bob Llegó bien sobre la cara de Bermúdez ahora Se termina el noveno y penúltimo round Les piden que apure Daniela Bermúdez Buscando por la izquierda Moble hizo retroceder a Rosarina Que empieza a sentir el cansancio de la pelea Me da la impresión Y quiere aprovechar la tuti Se amarra ahora a Bermúdez Buen round Excelente uppercad Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de derecha Hay diferencias para Jessica Bo la campeona del mundo Que no la tuvo nada fácil Buen aperta Tirando con todo Bob Con la derecha y con la izquierda Se prende Bob Y se prende Bermúdez La separación del árbitro Buen combate Queda enganchado de nuevo Tiene problema con el cabello Bob Se lo va a tener que poner de otra manera Porque se le cae en la frente y le molesta Permanentemente se está tirando el pelo para atrás con los guantes Se le complicó ¿no? Estimada Silvana Yo se lo dije Muy bueno En el camino hacia Junín Que iba a tener una parada muy complicada Muy bueno Esta noche Fue una digna rival Daniela Bermúdez Te diría que la más difícil De toda la que yo he visto a Jessica Bob Valejo Con tan solo ocho peleas Pasó el examen la Rosarina Busca por adentro y por afuera Valejo Cross de derecha Cross de izquierda Acciones poco claras El Canselcio empieza a florar en las dos Se va la pelea Le falta poco Por adentro con el 1-2 Jessica Bob El amarre Nos cautivó la pelea Porque nunca encontramos a una Jessica Bob Absolutamente dominante Siempre Daniela Bermúdez estuvo en pelea Tuvo que trabajar y mucho Y estas peleas le vienen bien De todo se saca experiencia Sobre todo cuando tenga adversarias Complicadas y difíciles Como ella quiera a nivel internacional Y como seguramente le van a buscar Buena guardia Buscando Bermúdez con la izquierda Ha dado todo a la Rosarina Se va la pelea Le queda poco Se está yendo y se va Se va nomás Buen ramo De campana a campana Las 10 vueltas Sin golpes ahora Se toma un respiro Jessica Bob Viene Bermúdez con la derecha en recto La recibe Bob Se para el árbitro de nuevo La cara descubierta en la parte final Están peleando ambas 10 segundos finales Estas son muy guapas las dos Ahí vamos Eso Aperca de mano derecha de Bob Cuando venía de frente Y frontal Bermúdez 10 segundos finales Se va la pelea Izquierda de Bermúdez Derecha de Bermúdez Un guapo Quiere amarrado Se para el árbitro Solará la campana Y se va ahí la pelea Busca Jessica Bob Mucho cansancio en las dos Se han brindado por entero Campana Y final, final de la pelea En Junín Mendoza Jessica Bob Frente a Daniela Bermúdez La Rosarina La exigió al máximo Tuvo que poner toda la campeona del mundo En una pelea que fue intensa Con mucho ritmo Con mucha dinámica De campana a campana Esperamos el fallo de los jurados Tuvo que trabajar a destaco La campeona del mundo Y estaba cantado La diferencia de peso Se iba a hacer sentir Lo que se viene Mientras vemos las repeticiones De la última vuelta El viernes que viene Estaremos en el Gran Buenos Aires Con la presentación De la campeona Fernanda Alegre El sábado que viene La propuesta imperdible Sergio Martínez Con Darren Barker El británico El viernes 14 En el Luna Park Jonathan Barros Va a exponer una parte Del título pluma De la MB El cinturón también Lo reparte con Chris John De Indonesia Barros va a enfrentar A Celestino Caballero El 22 de octubre En New York Omar Narváez Va por el título gallo Del Consejo y del OMB Por ser tricampeón del mundo Difícil El compromiso Para el patagónico Va a enfrentar Al filipino Nonito Donaire Fallo De este combate Bueno Tarjeta Muy bien Del señor Gustavo Estrella 96 puntos Para Bob 94 para Bermúdez Tarjeta Tarjeta Del señor Milicay 97 para Bob 94 para Bermúdez Tarjeta Del señor Palmieri 100 puntos Para Bob 90 para Bermúdez Ganador Jessica Bob Ha ganado por Y retiene la corona Lluvia Bien Las dos Bien Lluvia El supervisor El señor José Emilio Graglia Invita Al intendente Del departamento El público Lo dice Todo A pesar de que Creo que ganó Jessica Bob Me parece que El trabajo Boxístico De Bermúdez La gente que se acerca De Mendoza Y dice Cómo puede ser Este fallo injusto Injusta la última Tarjeta de Palmieri 100 a 90 Es una vergüenza Para mostrarla Usted que hace el curso De técnico Para mostrarla A los alumnos Y explicar Cómo no se debe Hacer una tarjeta Para los chicos Los jóvenes Que quieren empezar A ingresar en el boxeo Más papita Que el papa Ha sido el último Ha ganado En fallo unánime Jessica Bob Y retiene el título Mundial Minimoca De la Asociación Mundial De Boxeo 98-95 Lo que marca La tarjeta de boxeo Lo que marcó La tarjeta de boxeo Pero no 100 a 90 La tarjeta del señor Palmieri Me parece Un despropósito Pero sabíamos Que va a ser Una pelda difícil De todo se toma Experiencia Para tomarlo Con pinzas Esto Para Jessica Bob Seguramente Esta es la tarjeta De boxeo de primera De Sergio Me parece una buena tarjeta Tres puntos de diferencia Me parece Todos esos tres puntos Me parece que era lo lógico Pero tuvo que trabajar El estajo Jessica Bob Te diría La pelea más difícil De su carrera profesional No, no Fue sin duda Sin duda alguna En sus 17 peleas Por la calidad boxística De su oponente Y por la diferencia De peso Fundamentalmente El supervisor Gralia Confirma que el pesaje 48-900 Para mí errado No existe Lo vimos Era una jirafa Para Jessica Bob Él vio muchas veces La película Pinocho Claro La película Pinocho La vio muchas veces El señor Gralia